Miércoles 24 de mayo. La migración llevó a España al mayor crecimiento de población desde 2008. Ya son más de 48,1 millones de habitantes. Bienvenidos de nuevo a Global Voice. Durante el primer trimestre de 2023, la población residente en España aumentó en 136.916 personas, gracias al incremento de ciudadanos extranjeros, elevándose el 1 de abril el número total a habitantes a 48,196,693, valor máximo de la serie histórica. Se trata de datos provisionales de la Estadística Continua de Población, publicados este martes por primera vez por el Instituto Nacional de Estadística, que proporcionará cada trimestre una estimación provisional sobre la evolución de la población. Estadística explica que el aumento supone un incremento anual relativo del 1,24% y estima que el crecimiento poblacional en términos anuales será de 590,184 personas, el más elevado desde 2008. De hecho, desde el 1 de abril de 2021 y durante la contabilización trimestral en cada año hasta 2023, se ha registrado un crecimiento constante de la población española. Concretamente, son más de 800,000 habitantes los que han aumentado en España desde abril de 2021. De los 48,196,693 habitantes que se han registrado en España durante el primer trimestre de 2023, son 6,227,092 los habitantes de nacionalidad extranjera, lo cual supone un 12,9% de la población total. La edad media de la población inscrita en el padrón en enero de 2023 fue de 44 años, la de los españoles fue de 45 años y la de los extranjeros de 37 años, la de los ciudadanos de países pertenecientes a la Unión Europea se sitúa en 39 años. Las edades medias más altas entre las nacionalidades predominantes se dieron en los ciudadanos de Reino Unido, 54 años, Alemania, 50 años y Francia, 43. Por el contrario, las más bajas corresponden a los ciudadanos de Honduras, 30 años, Pakistán, 31 años y Marruecos, 32. El motivo, según subraya el Instituto Nacional de Estadística, se debe al aumento de personas de nacionalidad extranjera, que compensó la reducción de las de nacionalidad española. Así, el número de extranjeros aumentó en 149,530 personas durante el primer trimestre, sumando un total de 6,227,092, mientras que la población de nacionalidad española disminuyó en 12,614 personas, con un crecimiento negativo del 0,0%. Además, los nacidos en el extranjero fueron 8,307,497, más que los de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de nacionalización española. De esta forma, el número de habitantes nacidos en el extranjero ha aumentado un 2,5%. Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante este periodo fueron la colombiana, con 44,300 llegadas, la marroquí, con 23,200, la venezolana, con 21,500 y la peruana, con 18,800. También se han contabilizado, aunque en menor medida, inmigrantes procedentes de Ucrania, con 11,500 llegadas, Italia, con 10,200 y Honduras, con 10,100 llegadas. Por otro lado, las nacionalidades de inmigrantes más numerosas fueron la española, con 11,500 salidas, la marroquí, con 8,400, la rumana, con 7,700 y la colombiana, con 5,400. De cerca, le siguen otras nacionalidades europeas, como la británica, con 3,800 salidas, la italiana, con 3,200 y la ucraniana, con 2,100.